¡Suscríbete! Y vamos a recibir ya al primer invitado de esta noche, diputado provincial del Frejupa, hasta hace poquito tiempo fue también diputado nacional, un referente del peronismo pampeano, Hernán Pérez Araujo, que nos visita. ¿Cómo andas Hernán? Gracias por venir. Bien, muy buenas noches, gracias por invitarme. Te andábamos buscando, anduvimos un poco desencontrados. Bueno, pero una linda semana para charlar por varias cosas que han pasado dentro del peronismo, después de un congreso. Me pareció interesante empezar charlando un poco de lo que está pasando en la legislatura. El viernes pasado había convocado un plenario de comisiones para debatir uno de los proyectos que el gobernador le puso mucha relevancia, que tiene que ver con este aporte solidario extraordinario. La oposición dice que no había una convocatoria formal, por eso juega ahí con que el cuérmelo en realidad no lo dieron porque nunca habían aceptado reunirse. Pero en definitiva, ¿qué lectura se puede hacer en un nivel un poco más macro? Que hay una oposición que no quiere dar el brazo a torcer, que está cómoda con lo que ha conseguido en las comisiones, en la cantidad que tiene en mayoría y en presidencias. A ver, me parece que hay de alguna manera un posicionamiento de parte de la oposición, de los tres bloques de la oposición, de condicionar algunos tratamientos que entiende no son de su agrado. Hay dos leyes para tratar, que en la comisión de Hacienda y en plenario con legislación general y con legislación social íbamos a tratar el viernes. Y bueno, no hubo cuórum para hacerlo, por más que no hayamos convocado, sabíamos que no iba a estar el cuórum. También uno, en este sentido, intenta no forzar algunas situaciones que por ahí entorpecen el camino a seguir. Creo que esto nosotros lo dijimos cuando estuvimos mes y medio discutiendo la integración de las comisiones, la presidencia de las comisiones, que había que destrabar el funcionamiento de la legislatura, que estaba un poco empantanado y de alguna manera entendimos desde el Frejupa que aún considerándonos la mayoría de la legislatura, porque somos el grupo más nutrido de los bloques, con 15 miembros, más la vicegobernadora, entendimos que se podía consensuar la integración de algunas comisiones con mayoría de la oposición y algunas presidencias. Esto no fue un toma y daca, ni mucho menos, lo que fue creo que una manera inteligente de destrabar el funcionamiento de la legislatura. De hecho esto ocurrió. Ahora, entiendo también que es una manera de ganar tiempo, de la oposición, por ahí de ver qué pasaba el sábado en el Congreso nuestro, uno va relojeando las cartas del adversario en estas cuestiones. ¿Pero por qué? ¿Qué relación puede tener? Bueno, a ver, porque es la única que yo puedo entender, ver cuál era el funcionamiento del Congreso, ver cómo se desarrollaba lo que nosotros entendíamos era un encuentro que el peronismo se debía y que se tenía que dar, y esta semana, por algunas cuestiones de viajes de algunos diputados también, no se ha podido convocar al plenario. Estimo que la semana que viene esto se hará, digo, lo único que ha logrado la oposición es dilatar una semana, 10 días en tratamiento, esto no puede ser ineternum, ni mucho menos. Seguramente la semana que viene estaremos tratando la ley del aporte solidario y además la ley de jubilación anticipada, que es un reclamo permanente que quienes estamos integrando la legislatura tenemos de parte de muchos y muchas compañeros y compañeras que son empleados públicos estatales que están con muchas ganas de acogerse a esta jubilación y irse a su casa. Ahí te voy a preguntar por el Congreso del sábado, pero antes me agarro un poco de lo que decía en la primera respuesta y digo, viéndolo con el diario del lunes, vos decías, bueno, no quisimos, sabíamos que venía un terreno pantanoso, no quisimos estirar demasiado esas negociaciones que igual llevaron un tiempo, la de la conformación de las comisiones. Digo, ¿hoy lees que se perdió en cómo quedaron conformadas en las presidencias, en las cantidades? No, no me parece que hayamos perdido. Sí entiendo que como el bloque que más integrantes tiene, y en esto yo sigo convencido de que podríamos haber forzado una situación en la que las comisiones hubiesen sido integradas en su totalidad por mayoría del Frejupa y que las presidencias con esas mayorías hubiesen podido quedar en manos del Frejupa. Pero también creo que quien más tiene es quien tiene que ceder en estas situaciones en las que parte del planteo de la oposición era razonable. De hecho, siempre hubo un reparto de las presidencias de las comisiones. Desde la oposición entendían que algunas de las comisiones de gestión podían estar en sus manos. Pero entendimos que era factible, se le entregaron dos de las seis comisiones de gestión y no ha pasado nada, convengamos. Las presidentas de estas dos comisiones convocan, se tratan los temas, se aprueban, no se aprueban, van al recinto y en el recinto serán aprobadas o desechadas de acuerdo a la convicción de cada uno de los diputados y de cada uno de los bloques. No me parece que sea para entenderlo como en términos de derrota o victoria de nadie. Nosotros creo que no perdimos nada y la oposición no ha ganado tanto con esto. Bueno, pero logró quizás, y su objetivo era dilatar un poco los debates, la obra pública. Ya tenemos ley de obra pública, lo único que logró fue dilatarlo. No entiendo por qué, lo mismo me sucede ahora con estas leyes que más temprano que tarde van a salir y van a salir de acuerdo al planteamiento que haga quien tiene el número para que salgan estas leyes, que es el oficialismo, mal que le pese a los tres bloques de la oposición. Se dilatará un poco más, se dilatará un poco menos, pero las leyes van a salir porque además tienen que salir porque son necesarias. Sí, sí. Incluso hay varios intendentes e intendentas de partidos de la oposición que la están pidiendo. Ahora, ¿crees que va a ser una conducta habitual? ¿Algo que va a pasar durante cuatro años? Es probable, sí, es probable. Es probable que con una perspectiva electoral a futuro, los bloques de la oposición entiendan que un desempeño en conjunto de tres bloques que tienen grandes diferencias desde lo ideológico, desde lo conceptual, se tornen un tanto pragmáticos y un poco atados con alambre, mantengan cierta unidad con la esperanza de arribar al proceso electoral del 2027 de esa manera y conformar un gran frente antiperonista, que es lo que son, un bloque de tres subbloques en el que está encarnado el antiperonismo de la provincia de La Pampa. Eso es lo que los une, decís. Sí, sí, como decía Borges, no los une el amor sino el espanto, el espanto que les produce que el peronismo siga gobernando la provincia de La Pampa. Esto está más que claro. Ahora, la oposición ya ha planteado algunos cambios que quiere hacer y es la última que te hago correlacional al proyecto del aporte solidario. ¿Hasta cuánto está dispuesto a negociar el Ferjupa? Por ejemplo, la inclusión del casino que también surgió del seno oficialista ese proyecto. Sí, eso salió del bloque nuestro. Sí, otra cuestión que tiene que ver con, no están de acuerdo con el tema de que se le cobra a los bancos porque entienden que eso se puede trasladar después a los usuarios, ya el Banco de La Pampa dijo que no, pero dice, bueno, ¿qué pasa con los privados? ¿Hasta dónde se puede negociar? Siempre se puede negociar, siempre se puede mejorar un proyecto, modificarlo en pos de un tratamiento que obtenga una mayoría más amplia que la que el peronismo puede darle, que nos alcanzan para sancionarla. Sí, siempre es mejor tener más votos, tener una coincidencia con la oposición. Yo no he escuchado planteos que enriquezcan demasiado el proyecto, sino más que nada lo obstruyen. Me parece que incluso en una gran contradicción con el comportamiento que las mismas fuerzas políticas vienen llevando adelante en el orden nacional. Esto de no pretender fijar impuestos en la provincia, que esto ya lo aclaró el gobernador, lo vienen aclarando los funcionarios, seguramente se va a debatir en el seno de la comisión, no estamos hablando de impuestos, estamos hablando de un aporte extraordinario por seis meses ante una crisis que nos excede como provincia, evidentemente. Y en el orden nacional sí, se avala la creación de impuestos, el aumento, la reinstauración del impuesto a las ganancias. Parece un tanto contradictorio todo, pero creo que nos vamos a tener que acostumbrar a esta dicotomía de conductas de la oposición antiperonista en la provincia de La Pampa con lo que vienen desarrollando a nivel nacional. Hablaste de la necesidad que tenía el peronismo de reunirse, lo hizo el sábado en un congreso del PJ, que no pasó inadvertido para nosotros, creo que para la opinión pública en general, porque pasó un poco de todo. Hablábamos con el nuevo presidente del congreso, Marcelo Pedontá, por los silbidos que hubo para con su persona, él decía, bueno, entiendo que haya desencantos. ¿Te parece natural? ¿Te parece que es algo que se exacerba desde la prensa, de la opinión pública? ¿Te parece que hay algo que quizá la dirigencia no está leyendo, que las bases le están pidiendo? Sí. Primer punto, siempre una reunión de estas características, en este caso un congreso multitudinario con la presencia de casi 500 congresales, tiene una repercusión singular en la provincia de La Pampa, no pasa desapercibido, ni para ustedes, los medios de comunicación, ni para la oposición, ni para la comunidad toda. Después lo otro es folclore, el folclore peronista es así, a algunos nos gustan y vitoreamos, a otros no les gusta y chifla. Esta parte del folclore, en esto me parece que no hay que darle demasiada entidad. Está claro que las bases del peronismo vienen reclamando mayor participación y está claro que la estructura partidaria debe abrirse a la participación de las bases, a la participación de sectores que no están contemplados. Esto es un reclamo, recuerdo hace muchísimos años, lo hacía Pildoro Gassi en todos los congresos, y se ha avanzado mucho, no es que una línea mayoritaria impone todos los cargos partidarios, sino que esto se ha avanzado muchísimo, pero siempre es atendible, siempre tenemos que escuchar, tanto cuando nos alientan como cuando nos silban, señal de que por ahí a veces hay que enderezar un poco el rumbo. No hay un dedo con peso, o con tanto peso, dijo ayer el gobernador. Volviendo un poco sobre el planteo que había hecho ya el año pasado, después de la elección, en cuanto a la horizontalidad, una horizontalidad que pareció que se iba a refrendar a la hora de la elección de la lista, o de los candidatos candidatos a la Diputación Nacional, con un amplio abanico que después terminó siendo todos encolumnados detrás de un candidato. Alguna vez acá Lili Robleo, compañera tuya de la Cámara, me dijo que a nosotros no nos gusta tanto, a los peronistas, o a algunos, no nos gusta tanto la horizontalidad, nos gusta más, estamos acostumbrados a la verticalidad, que nos marquen con el dedo. ¿Qué pasa hoy? ¿Por qué el peronismo no termina de concretar esa horizontalidad? El peronismo no termina de concretar esa horizontalidad, entiendo yo, por una cultura del verticalismo que nos ha marcado, al menos en los últimos 40 años, luego de la inexistencia del partido como tal, como estructura en el proceso militar. Antes era mucho más verticalista con la presencia de Perón, así que nosotros tenemos arraigada, insisto, una cultura verticalista y de una conducción fuerte del peronismo que nos desacomoda un poco cuando tenemos que allanar esa conducción y entrar a mirarnos entre pares, sin tener ese último teléfono a quien llamar. Y además creo que tampoco hemos pasado del discurso de la horizontalidad. Me parece que la horizontalidad está bien plantearla, pero también hay que ponerla en la práctica. ¿Pero responsabilidad de quién? ¿Que nos haya pasado la práctica? De la dirigencia. De la dirigencia peronista, de la que me siento parte, además. Pero ¿con qué tiene que ver, Hernán? ¿Con que, por ejemplo, líneas minoritarias, no es el caso de la tuya, que es la plural, quizá no tienen la espalda como para poder presentar un candidato, una candidata? Bueno, es muy duro desde sectores minoritarios del peronismo plantarse y presentar batalla ante la unidad de líneas mayoritarias. Está claro. Y además son las reglas del juego, porque para eso algunos somos muchos y otros son pocos. Y ese es el juego de la democracia. Seguramente hay que ponerlo más en práctica, insisto, en el sentido de que si en el Congreso hubo cierto descontento con algunas designaciones, bueno, está claro que por ahí nos hemos quedado en la diatriba de la horizontalidad y no la hemos puesto tan en práctica. Todo para seguir mejorando, creciendo y para seguir brindándole a la sociedad la alternativa que entendemos es la más válida para conducir los destinos de esta provincia. Hay un mensaje que se baja de algunas líneas, quizá con mucha presencia en los barrios, de que en este camino el peronismo va hacia una derrota en 2027. Falta un montón, obviamente, un montón de cosas que pueden pasar. ¿Vos esa lectura la hacés? ¿Crees que la parte dirigencial o de las líneas mayoritarias se alejó un poco de lo que las bases le están reclamando, de lo que los barrios están pidiendo? Hay un reclamo de parte de los barrios en las ciudades y el otro día también en el Congreso se dio un reclamo de congresales del interior, de mayor presencia, de mayor presencia de nivel de funcionarios y de mayor presencia de nivel dirigencial, político. Hay un reclamo de parte de las distintas localidades, de mayor apertura del partido, de mayor apertura de las unidades básicas. Tenemos que tomar nota de todo esto. A mí lo de la derrota en la elección que viene, esto lo vengo escuchando hace muchos años. Bueno, sobre todo cuando escucho a los dirigentes de la oposición, en la próxima les ganamos, por lo menos yo desde mi vuelta a la pampa de mi época de estudiante y de mi instalación aquí, en la elección de 2003 nos dijeron en la de 2007 les vamos a ganar, en la de 2007 nos dijeron en el 2011 les ganamos y así hasta la fecha. Y seguramente esas profecías no se cumplirán si es que hacemos los deberes, si es que tomamos nota, si es que los funcionarios le hacen caso al gobernador y bajan a territorio y como dijo Sergio el otro día en el Congreso, me parece que fue un claro mensaje. Y si es que quienes estamos en algún lugar de responsabilidad institucional y política, hacemos lo mismo, porque esto también es un reclamo que se nos hace a nosotros los legisladores. A ver, no nos vamos a hacerlo distraídos, también se nos reclama a nosotros los legisladores que visitemos el territorio, que visitemos a los intendentes compañeros, que visitemos los pueblos donde no nos toca gobernar, que a veces es un poco más antipático, pero es una tarea que tenemos que hacer. Que empecemos a trabajar en esto, sí, también en conjunto con algunas fuerzas de la oposición que pueden tener alguna visión parecida en algunos aspectos, en proyectos de ley que sean transformadores de la realidad verdaderamente y que queden como política de Estado para la provincia, gobierne quien la gobierne. Ahí te voy a preguntar por las alianzas, pero antes vuelvo al anterior, el tema de la llegada al territorio, de la llegada al barrio, de la llegada al interior. ¿Cuál es tu lectura de por qué sucede o por qué lo perdió eso el peronismo? ¿Por qué se relajó? ¿Por victorias durante muchos años? ¿Por qué a nivel nacional gobernó el país de 2003 a 2015, durante 12 años? ¿Por qué le cuesta entender el nuevo mensaje y no sabe cómo llegarle al electorado? ¿Qué de todo eso? Hay un poco de todo, creo que hay distintos condimentos. Probablemente, yo siempre lo digo, son más cómodos los sillones de las oficinas que las rutas pampeanas. Hay que salir, hay que caminar y eso es menos cómodo que estar sentado en un despacho, seguramente. Y a veces, ese aletargamiento se genera ni siquiera de manera voluntaria. Esa modorra que muchas veces los militantes y el pueblo de La Pampa se queja. Creo que hay que desacomodarse un poco, desacomodarse un poco en el sentido este de no estar tan cómodo e insisto, como dijo el gobernador el otro día, salir a territorio que nos exijan, desde el territorio de los barrios que nos exijan. ¿Hay miedo a esa exigencia del dirigente para plantarse? No, no, yo te puedo hablar, en mi caso no, para nada. Uno intenta, en la medida de lo posible... Digo, al reclamo, más que a la exigencia. No, pero no hay que tenerle miedo al reclamo, al contrario. Yo creo que nosotros, con la responsabilidad institucional y política que tenemos, creo que tenemos que prestarle más atención a la queja, al reclamo, al silbido, que al aplauso, al abrazo, al beso, que da mucho calor y nos da mucho regocijo recibirlo. Y de hecho, por lo menos en mi caso, lo recibo de muy grata manera, pero me parece que hay que prestarle más atención al otro, a la incomodidad, ¿no? Que a veces te genera el reclamo de soluciones que no llegan, de requerimientos que no son del todo atendidos, muchas veces por insuficiencia de recursos, también vale decirlo. ¿Y qué sensación te genera esta suerte de posible alianza con la UCR? ¿Lo ha planteado algún intendente? El caso de Hugo Kennedy, de Victorica. El gobernador ya lo ha dicho en varias oportunidades, lo dijo incluso antes del balotage de noviembre pasado, del balotage presidencial. ¿Te lo imaginas? Me cuesta, me cuesta mucho. Y te cuento por qué me cuesta imaginarlo. Porque en las 80 localidades de La Pampa hay dirigentes del peronismo, hay unidades básicas, hay congresales, hay dirigentes con una responsabilidad institucional, seamos o no gobierno en esas localidades. Y el radicalismo, salvo en algunos temas muy puntuales, ha sido siempre opositor a las políticas que desde el peronismo venimos llevando. De hecho, ante alguna mención de algunos de nuestros compañeros de la posibilidad, la reacción de algunos dirigentes radicales ha sido... No, rápido que no. No nos inviten. Bueno, yo sería muy prudente con la invitación a... Es cierto que el peronismo siempre ha sido frentista, pero con partidos o con dirigentes aislados, yo creo que más que dirigentes aislados hay que apuntar a un movimiento, a sectores del campo popular, que entiendan la política y la cosa pública y la gestión, cuanto menos de manera parecida a la nuestra. Y en esto el radicalismo en los últimos años se ha manifestado frentista, pero siempre con sectores del más acérrimo antiperonismo. Y de hecho esto es lo que estamos viendo hoy en la legislatura de Pampiana y lo que estamos viendo en el Congreso de la Nación. Entonces yo sería muy prudente en cuanto al convite a ciertos partidos para conformar un frente porque me parece que tenemos que... Si no podemos llegar a caer en lo que ha caído siempre la oposición pampeana, esto de juntarse, amontonarse a ver si ese amontonamiento de dirigentes produce que el amontonamiento de votos sea más grande y ver si esto les da el triunfo. Y me parece que ahí nos vamos a quedar cambiando el caballo en medio del río y no creo que sea prudente. Yo entiendo que es bueno el frentismo como se ha dado en el año 2017, 2019, 2023, en la provincia de La Pampa, el Frejupa, y seguramente dirigentes y otros partidos son bienvenidos. No creo que dirigentes del radicalismo, salvo alguno, con el que por ahí tenemos varias coincidencias, tenga ánimo de venir y yo no tengo mucho ánimo a recibirlos. Además me parece aclarar que el gobernador, yo entiendo, no hacía mención al radicalismo expresamente cuando ha hablado de frente, porque incluso lo dijo también el sábado en el Congreso, que del campo popular y el radicalismo me parece que hace rato que ya no es un partido del campo popular. ¿Pero coincidís que por ahí tiene más coincidencias con el peronismo que con la libertad avanza si ese fuera un enemigo común? Bueno, no se está dando ni en el Congreso de la Nación ni en la legislatura pampeana. En la legislatura pampeana hay un claro posicionamiento de los tres bloques de la oposición antiperonista que haciéndose por ahí los distraídos con algunas cuestiones que pasan en la índole nacional, están tirando para el mismo lado, del mismo carro y para el mismo lado. Yo creo que el camino es bastante sinuoso y por ahí los melones en vez de acomodarse a algunos se les va a caer, seguramente. Pero verdaderamente sí tenemos algunas coincidencias con el radicalismo en nuestros orígenes. Hoy creo que el radicalismo ha pasado a ser parte del furgón de cola de lo que es Juntos por el Cambio, Cambiemos, el PRO, hoy esta especie de alianza con algunos sectores del PRO con la libertad avanza en la que los radicales parecen querer colgarse ahí en el último vagón para no quedarse afuera del tren y desde ese posicionamiento a venir a ser locomotora nuestra me parece que tienen que dar un salto muy grande y el vacío en el medio es muy amplio. Clarísimo Hernán, gracias por venir. Gracias. Muy amable. Hernán Pérez Araujo, diputado provincial del FREJUPA, uno de los referentes que tiene el peronismo en nuestra provincia. Nos vamos a una pausa, nos queda mucho más en esta edición de miércoles 22 de mayo. Quédense que ya venimos. Gracias. 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 Gracias.